Ropa, maquillaje, figuritas, gorros de lana, envolvimiento de regalos y aún más. Una gran variedad es lo que se puede encontrar en la feria navideña, ubicada cada mañana y tarde en el bandejón de Avenida Colón, en los últimos días previo a Navidad. Tenemos principalmente pixel art, que hay como que hay muchas cosas, de muchos personajes, referencias de anime, videojuegos, un montón de cosas. Y la Posada del Dragón, ella hace como más artesanía y fauna enfocada como en fantasía mágica. Entonces, por ejemplo, tiene plantas que son unos coquedamas, que vienen con unas bolitas, tiene ataditos de flores, cuadros y otras cosas igual. Este es mi emprendimiento, las flacas, vende accesorios, maquillaje y bueno, aquí otra vez en la feria navideña, así que invitar a todos a que pasen, hagan sus compritas, están los precios más económicos, convenientes y el emprendimiento y los negocios locales lo agradecen. Y aunque algunos se instalan un contiempo, saben que a medida que se acerca el 24 de diciembre, más movimiento verán. Yo siempre saco antes de la fecha mis productos, entonces cuando salen a la feria tú ya has hecho tus lucas, digamos. Pero bien, siempre conforme y a todos venden, ahí no se pueden quejar. Igual el típico chileno a última hora, 22, 23, 24 son los días más fuertes. El resto de los días andan como mirando, viendo qué comprar y cositas así. Igual la gente vitrinea harto antes de comprar, ver los mejores precios y todo. Así que no, y siempre para última hora. Regalos artesanales que comprenden parte de la oferta que se puede encontrar en la feria de Avenida Colón, donde más de uno puede encontrar el regalo perfecto para esta Navidad.